Dios del Cielo Dios del Cielo Dios del Cielo Dios nuestro Señor Yo creo y confieso que Dios se hizo hombre Que igual que nosotros nació de mujer Que vivió la vida, fue niño, fue joven Eligió ser pobre y se llamó Emanuel Mostró que ser hombre cuesta pero vale Dio la mano a todos, pasó haciendo el bien Murió ajusticiado pero al tercer día Nuestra hermana muerte no pudo con él Yo creo en Dios Padre, nuestro Creador Yo creo en Dios Hijo, mi hermano y Señor Yo creo y confieso que Dios es amor Dios uno, Dios trino Dios nuestro Señor Yo creo que Cristo cumplió su promesa Y nos dio su vida, su amor y verdad Espíritu Santo, defensor del hombre Alma de la iglesia, Dios de la amistad Y creo que es obra de este amigo nuestro Sentirnos hermanos, saber perdonar Vivir la esperanza y ser la alegría Del mundo que un día resucitará Yo creo en Dios Padre, nuestro Creador Yo creo en Dios Hijo, mi hermano y Señor Yo creo y confieso que Dios es amor Dios uno, Dios trino Dios nuestro Señor Yo creo en Dios Gracias por ver el video